¡Hola hermosas! Bienvenidas a un video más. Hoy les mostraré outfits usando blusas en color blanco. Todas tenemos al menos una blusa en color blanco en nuestro guardarropa ya que son muy indispensables y combinan a la perfección con cualquier otra prenda. Una blusa en color blanco se puede combinar con una falda, unos shorts o unos pantalones de cualquier estilo y color. ¡Hola hermosas! Las dejo para que puedan seguir apreciando estas hermosas ideas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Chao.